¿Quién escribió la odisea? Homero Homero, Homero Homero Simpson, Homero de los Locos Adams No, este... Homero Diana Diana sabe la respuesta Homero, de la antigua Grecia Si me equivoco, era un filósofo ¡Bravo! ¡Respuesta correcta! ¿Quién es el héroe de la batalla de Angabo? ¡Facilito! ¡Hace poco ha sido la batalla de Angabo! ¡Ya, espérate! Este... ¿Cómo se llama? No sé, tú debes de saber ¿Para senté por un micrófono? ¡Ah, ya no sé, pues! Pensando en voz alta ¡Ehm! ¡No me la ha sido! ¿Nada? ¿Te rindes? No, no, espérate Este... ¡Ehm! El... ¿Nada, nada? No, no me la sé Pero sé que... Sé quien dijo esa frase Una frase dijo Pero... No me acuerdo quién Mira, fue Miguel Grau El Caballero de los Mares Era facilita, ¿ah? Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal ¿Cómo se llama La Reina del Reino Unido? La Reina Isabel II ¿Ah? ¿Perdón? La Reina Isabel II Segunda ¿Estás segura? Sí ¡Adiós, aplausos! ¡Respuesta correcta! ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? ¡Ay! ¿Cuántos dientes tienes? Para ver ¿Las estás ganando? ¿Las estás ganando? ¿Las estás ganando? 200... ¿Dientes? Yo creo que son 256 ¿256 dientes acá? No, tenemos 32 dientes Son 206 huesos ¿Quién es el autor de Hamlet? ¿Hamlet? Sí, Hamlet ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Muy bien, muy bien, muy bien ¿Quién dijo Yo solo sé que nada sé? ¡Ay! Espérate No, no Mario Vargas Llosa ¿Mario Vargas Llosa? ¿What? ¿Estás seguro? ¿Te notas demasiado seguro? Sí, no Sí, sí, sí Creo que sí ¡No! ¡Fue Sócrates! Triángulo equilátero ¿Tiene? Tres lados iguales Vamos a ver La respuesta, chicos, es ¿Correcto o incorrecto? Correcto ¿Co? Correcto ¡Repuesta correcta! ¡Aplausos fuerte para él! ¡Sí, ahí está! ¡Es de tu causa! 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 ¡Ez tu causa! ¡Es de tu causa! Gracias.